Solo, solo diré, solo, solo diré, solo, solo diré, solo, solo diré Una capa a la suela, de la llorita ajena, una capa a la suela, de la llorita ajena La capa a la suela, de la llorita ajena, una capa a la suela, de la llorita ajena La capa a la suela, de la llorita ajena, una capa a la suela, de la llorita ajena Solo, solo dile Una capa más buena De la risa era Una capa más buena De la risa era Y hasta allá, hasta allá, hasta La capa de la zona Y hasta allá, hasta allá La capa de la zona La capa, ya, pa, ya, pa, la, 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 la ¡Gracias!